Llorando por ti Es un amor Un amor Un amor Un amor De vivir Un amor De atormento Un amor De atormento Un amor De atormento Un amor Es con amor Ay, para allá vivía junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tu beso yo no puedo Viviré recordado Ay, para allá vivía junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tu beso yo no puedo Viviré recordado Yo quisiera Para atender a una nube Y saber Que me quería Ya tormenta La palabra de Dios Llorando por ti Es con amor Ay, para allá vivía junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tu beso yo no puedo Viviré recordado Ay, para allá vivía junto a ti Me enamoré allá de ti Me enamoré allá de ti Ya sin tu beso yo no puedo Viviré recordado Ay, para allá vivía junto a ti ¡Gracias!